23, expresa con una única raíz Esto es una vergüenza humana ¿He terminado? No Pues puedo factorizar y simplificar ¿Vale? ¡Pero este es demasiado fácil! Vamos a ser difícil Estoy esperando a que salga el cautivo Voy a poner un cartel ahí Primero hay que diga Dios no existe La brilla fue escrita por las mismas personas Que decían que la Tierra era blanca Cosas así, era la gracia que vamos a hacer ¿A cuál se va a la santa? ¿O tú lo tienes al lado? ¿Hace trabajo? ¿O sí? ¿Puedes hacer el test? ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago? Ahí lo pones todo el mismo denominador ¿En serio? Sí, 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 sí Llego muy fuerte y leo calentaré Hace los nubes y la visión se corta en la cara ¡Venga! ¡Pss! 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 ¿Tu hermana es que es del diablo? ¿Es que es? ¿Es o no? ¿Su hermana ha sido poseída? Podrítete por la iglesia La iglesia me quemó Para los creyentes Una... Sandra le ha dicho que hagáis mínimo un múltiplo de los índices, muy bien, 20. Pero él le ha dicho a ella. Pero yo a ti no te escucho, la escucho a ella nada más. ¿Lo ve lo que es o no? Y aquí puedo sacar una A, ¿vale? Tengo que hacer, ¿cuál es? ¿Qué tengo que hacer más dicho tú? El B, ¿no? Tengo que hacer B, ¿no? B, enemigo de Spiderman. B no. Hola. Hola. Soy Ultron, venga y me avie el mundo. Instala el AirWindow. Ya verás cómo no funciona. El final va a hacer ese, tú lo sabes, ¿no? El final de los vengadores 2. Le instalan el Windows Tron y ya le instalan el Internet Explorer y ya se muere. De verdad, ¿y ya? Hay unas cartas en Twitter de San Valentín que sale, el simbolito de Internet Explorer y sale, quiero que nos subimos las cosas más despacio. Ya está. Sobre el Tonto en Google, a ver... Sí, ya está. ¡Aro bajo el último Nerifu. Gracias.